Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Topes de Gama. Señores, nosotros aquí en Topes de Gama ya hemos hecho unas primeras impresiones del Motorola Razr 2020, el plegable de Motorola, de hecho os dejo una tarjetita por aquí para que le echéis un vistazo, y también analizamos en su momento, probamos en profundidad el Samsung Galaxy Fold. Os dejo una tarjetita, que de hecho el Fold es el único teléfono plegable que hay en la actualidad que puedes comprar. Son dos de los conceptos más distintos en cuanto a teléfono plegable, pero dos de los más interesantes, con lo cual hoy lo que vamos a hacer después de haber probado ambos teléfonos es compararlos, analizarlos y ver exactamente cuál de los dos conceptos creemos que tiene más futuro. Vamos al lío. Bueno, pues comenzamos y arrancamos con esta comparativa del Samsung Galaxy Fold, el plegable de Samsung, el único plegable que podemos comprar, y el Motorola Razr 2020, el cual vamos a poder comprar a principios de 2020. Lo primero que vamos a comparar es un poco el concepto barra aspecto físico. La verdad es que aquí hay muchas diferencias, pero la más importante con diferencia es el concepto. El Galaxy Fold es un teléfono plegable en formato libro, es decir, el pliegue es de forma horizontal, horizontal, es decir, lo plegamos de un lado para el otro, mientras que el Motorola Razr es en formato vertical. ¿Y esto qué significa? Pues lo que significa es básicamente lo siguiente. El Galaxy Fold es tener una pantalla más grande en el tamaño, digamos, de un smartphone tradicional, mientras que el Motorola Razr es tener la pantalla que tenemos a día de hoy en un smartphone, pero en un formato mucho más pequeño. Es decir, uno trata de maximizar la pantalla, mientras que el otro trata de tener la misma pantalla, reduciendo el espacio que ocupa nuestro bolsillo. ¿Qué tiene más sentido? Bajo mi punto de vista y viendo la tendencia de mercado, que ha sido que en los últimos años, desde que se inventaron los smartphones, siempre han crecido el tamaño de pantalla y cada vez hemos consumido más multimedia, más videojuego, yo creo que tiene más sentido la opción del Galaxy Fold tratando de tener mayor pantalla en el mismo espacio. ¿Qué ocurre? Que a pesar de que creo que tiene más sentido lo que ha hecho Samsung, creo que está mejor ejecutado por parte de Motorola. Carlos nos lo dijo, la rugosidad en la pantalla se nota menos en el Motorola que en el Fold. Aparte, al ser vertical, es más estrechita y ocupa menos espacio. Además, también el pliegue está como mejor ejecutado en Motorola, ya que no hay nada de espacio, hay cero gap entre una parte y la otra, mientras que el Galaxy Fold tenía un pequeño espacio entre, digamos, en el plegado. Con lo cual, conceptualmente, creo que está mejor el Samsung, pero está mejor ejecutado, creo yo, el Motorola en este aspecto. Dicho esto, también hay bastantes diferencias en cuanto al diseño. Para empezar, el Motorola está fabricado en cristal por la parte delantera, que tiene una pantalla de 2,7 pulgadas, mientras que hace uso del plástico en la parte trasera. Por el otro lado, el Galaxy Fold está fabricado en cristal, con una pantalla de más de 4 pulgadas en la parte delantera, con lo cual, muchas diferencias en cuanto al uso de esta pantalla delantera, mucho más grande la de Samsung. También hay diferencias en el lector de huellas. Mientras tenemos un lector de huellas en la parte frontal, en el Motorola Razr, tenemos el lector de huellas ubicado en el lateral para el Samsung Galaxy Fold. A mí me gusta más en la parte delantera que en el lateral, pero bueno, esto ya va un poquito más a gustos, ¿no? Como veis, dos conceptos totalmente distintos de lo que es hacer un smartphone plegable. Cada uno, seguramente, tendrá su predilecto. Yo creo que, en general, conceptualmente, Samsung lleva la delantera, y sí que es verdad que da la sensación de teléfono más premium y mejor acabado. No el pliegue, ¿eh? El teléfono en general, en cuanto al diseño general del producto y al uso de materiales, el teléfono de Samsung, el cual, también debo decir, es bastante más caro que el Motorola. Una vez hemos visto cómo son por fuera, vamos a ver y a comparar el hardware, porque aquí hay muchas diferencias. Ya lo sabéis, el Galaxy Fold intentaba tener lo más de lo más, en su momento era el Super Flagship, y lo sigue siendo prácticamente a día de hoy, mientras que el Motorola Razr tiraba de un hardware de gama media-alta, ¿no? Empecemos por este, por el Razr. Incluye el Snapdragon 710, 6 GB de memoria RAM y 128 de almacenamiento, y 2.510 mAh de batería con carga rápida de 15W. Por el resto, pues poco más, Bluetooth 5.0, NFC, bueno, un poco lo que ya sabéis la mayoría de vosotros. Por otro lado, el Galaxy Fold incluye el Snapdragon 855. Tenemos 12 GB de memoria RAM, 512 de almacenamiento sin ampliación, con tarjetas microSD y 4.380 mAh de batería, con carga rápida de 15W. Luego deciros que también tenemos carga inalámbrica para el Galaxy Fold, e incluso inalámbrica reversible. ¿Qué significa eso? Pues que tenemos mejor procesador para el Fold, el doble de memoria RAM, tenemos mucho más almacenamiento en lugar de 128, 512, tenemos mucha más batería, prácticamente el doble de batería tiene el Galaxy Fold en comparación con el Motorola Razr. En cuanto a números, luego habrá que comprobar cuál es el rendimiento en la review entre uno y otro, ¿no? Pero como veis aquí sí que hay muchas diferencias en cuanto al hardware, mucho más top en este caso el Galaxy Fold, un hardware más normal en este caso, y sobre todo echando falta bastante batería para el Motorola Razr. Para el software la verdad que no vamos a hacer apenas comparativas, ambos vendrán con Android 9, más personalizado por parte de Samsung, menos personalizado por parte de Motorola, pero bueno, esto ya va a gusto del consumidor y no habrá grandes diferencias en este aspecto en cuanto al software, más allá de la estética, de alguna funcionalidad caña de Samsung, etcétera, etcétera. Vamos a entrar a uno de los puntos más importantes y más diferenciales de esta comparativa, como son las pantallas. Aquí hay mucha diferencia, porque ojo que la configuración de pantallas no tiene nada que ver entre un teléfono y el otro. Vamos a empezar por el Razer. El Razer tiene un panel plegable de 6,2 pulgadas, tecnología OLED, plástico OLED, con una resolución 2142 x 876 en formato 21 novenos, y luego la pantalla secundaria o supletoria es de 2,7 pulgadas, tecnología también OLED, de 600 x 800. Como veis estos son los dos paneles del Motorola. Por otro lado, la verdad que no tiene absolutamente nada que ver las pantallas del Galaxy Fold. El panel principal es mucho más grande, son 7,3 pulgadas con tecnología Dynamic AMOLED, que ocupa un 85% del frontal. Tiene un notch bastante llamativo, en este caso el Galaxy Fold, también un poco el Motorola, pero más llamativo del Fold. Resolución 1536 x 2152, con compatibilidad HDR10, y luego tenemos un segundo panel de 4,6 pulgadas Super AMOLED, 1680 x 720 y formato 21 novenos. Como veis no tiene nada que ver, ni en tamaño, ni la pantalla principal, ni la pantalla secundaria, ni los formatos. La pantalla del Galaxy Fold es muy cuadrada, prácticamente un 4 tercios, mientras que es 21 novenos la del Motorola. Por otro lado, la pantalla secundaria es 21 novenos para el Fold, mientras que es mucho más cuadrada para el Motorola y mucho más pequeño. Son dos conceptos totalmente distintos y volvemos a lo que he dicho al principio. El Galaxy Fold intenta maximizar la pantalla de un smartphone, mientras que el Motorola Razer lo que hace es coger la pantalla de un smartphone y reducirla a la mitad de tamaño para que sea más cómodo de llevar. Pero es que las diferencias no terminan ahí, en cuanto a cámaras hay todavía más diferencias, si cabe, porque la verdad que es una auténtica locura la configuración de cámaras que tiene el Fold, en cambio es mucho más escueto el Motorola Razer. El Motorola tiene un sensor principal de 16 megapíxeles focal 1.7, que es la cámara que tenemos en la tapa frontal, es decir, cuando tengamos el teléfono abierto será la cámara trasera, si tenemos el teléfono plegado será la cámara delantera que podremos utilizar para hacernos selfies, por ejemplo, con esta segunda pantalla. Y luego tiene un sensor de 5 megapíxeles para poder utilizar aplicaciones de videollamada o hacer selfies cuando el teléfono está abierto. Y ahora llega la puñetera locura del Galaxy Fold que tiene 2 millones de cámaras. Vamos a empezar. El primer sensor que nos encontramos es uno de 12 megapíxeles dual pixel con apertura variable de 1.5 a 2.4, luego otro de 12 megapíxeles teleobjetivo focal 2.4, luego un gran angular de 16 megapíxeles focal 2.2, pero es que luego encontramos en la cámara delantera 10 megapíxeles focal 2.2 y 8 megapíxeles focal 1.9. Esta sería la configuración de cámaras que tendría un Galaxy S10. Todas estas que he dicho, las tres traseras y las dos delanteras. Pero por si esto no fuera suficiente, el Galaxy Fold, aparte de estas cámaras, incluye un sensor más en la tapa, en la parte frontal de 10 megapíxeles focal 2.2. ¿Qué significa esto? Pues que tenemos cámaras de todos modos. Es decir, el Galaxy Fold plegado tienes una cámara. Si lo abres, tienes dos cámaras selfie y tres traseras. Mientras que el Razer solo tienes un sensor y luego el sensor para hacer selfies con el teléfono abierto. Son configuraciones muy distintas. Lo que sí imaginamos es que, evidentemente, muchas más posibilidades para el Fold, pero, por otro lado, también creemos que la calidad seguramente del sensor será superior a la de Samsung que la de Motorola. Y con esto llegamos al final de la comparativa. Como veis, una comparativa bastante loca porque son dos teléfonos radicalmente opuestos a pesar de compartir que son pioneros en cuanto a lo que es un teléfono plegable, en este caso, en la actualidad, porque apenas hay, hay muy poquitos. Ya sabéis que Huawei tiene el Mate X, que veremos si sale algún día. Xiaomi enseñó en redes sociales una especie de plegable que no se sabe si terminará saliendo o no al mercado. Así que, a día de hoy, tenemos el Galaxy Fold y el Motorola Razer. Dos conceptos opuestos, pero muy interesantes ambos y que, eso sí, tienen un precio diferente. 1.500 euros aproximadamente costará al Razer a principios de 2020 y, a día de hoy, ya te puedes comprar un Samsung Galaxy Fold por 2.000 euros. No son ninguno de los dos baratos, pero, honestamente, y viendo y comparando el hardware, las especificaciones y todo lo que incluyen, yo debo decir que me parece, ojo a lo que voy a decir, ojo a lo que voy a decir, creo que tienen mejor relación calidad-precio. Un Galaxy Fold por 2.000 euros que un Motorola Razer por 1.500. Dicho esto, también voy a decir que me ha encantado lo que ha hecho Motorola con un teléfono original, muy bien fabricado, con el mejor sistema de plegado que encontramos en la actualidad. Son dos conceptos muy distintos. Y ahora, lo que me gustaría saber, porque sé que esto levanta mucha polémica, es a ti, porque estaremos leyéndote aquí y comentando aquí contigo cuál de los dos te gusta más. ¿Te gusta más el Fold? ¿Te gusta más el Razer? Déjalo aquí debajo en los comentarios y comentanos por qué, ¿no? ¿Cuál es el motivo que te hace decantarte por uno o por otro teléfono? Así que nada, señores, mañana otro vídeo. Espero que os haya gustado. Nos vemos. ¡Chao!